Al amanecer se oculta la noche que luta por tu ida porque ya no estás Siento un vacío inmenso sin eso que llevaste mal hiriendo a mi corazón No quiero ser ya sombra de tu sombra no quiero ver más Pálidas las horas y enloquecer y no estar perdido En algún momento artero justo en ese que te alegras por mi pena por el desamor Tengo bien presente el tiempo bien borradas las heridas No recuerdo tengo paz y doy no quiero ser ya Sombra de tu sombra no quiero ver más Pálidas las horas y enloquecer y no estar perdido Por ahí yo el tema de la soledad es medio complicado Hay gente que se acostumbra a eso hay gente por ejemplo como yo que solo no puede estar sin la familia sin los hijos que se yo Había un personaje acá en el pueblo que él se ha muerto solito sin tener a nadie al lado de él Y siempre él andaba soñando en cosas y ya estaba medio reviradito y fabulaba muchas cosas que era Que tenía camiones que tenía animales que tenía un montón de cosas que Y bueno sobre su historia yo he escrito también una zamba que se llama Cielo Gris Cielo Gris Cielo Gris madrugando en un tala Que van viendo mi vida pasar Que reseco solo muere ya Bien lejana la nube que tapa Al grisáceo de mi soledad Cielo gris como los ojos mismos Que van viendo mi vida pasar Se va el tiempo los años corriendo Tras los rastros de mi soledad Solo como estoy Solo lo que soy sabiendo Que las mentiras Que las mentiras Que solo me doy Sean verdad Cuando me esté muriendo Cielo Gris Cielo Gris que se refleja en mi alma Que sostiene mi interés mortal No hace falta Ni quien me acompañe Compañera es mi soledad Cielo Gris que se va oscureciendo Madrugada de mi soledad El camino sus puertas abriendo Mi destino se empieza a apagar Solo como estoy Solo lo que soy sabiendo Que las mentiras Que las mentiras Que solo me doy Sean verdad Cuando me esté muriendo A Cielo Gris que se va o�� Lo queLAN El camino Sanballos Lo que voy a ir a un monte ¡Gracias!